dos expertas de la cocina doña sonia y maciela señores de esta la bendición del campo esta es la bendición del campo que dios nos da en esta subida uno que empuje ahí vamos mira mira por eso que yo veo que los chinos que hagan la carreta así una carreta empújalo 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 entonces el amigo mío dice que los huevos de abajo son los primeros que hay que llevar que los de arriba son los más recientes eso es lo que tenemos que llevar hoy en esta sopa tiene un color un color ya y veo yo que esa sopa tiene el repollo aboyaba yuca 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 así son las casitas dominicanas del campo dominicano siempre hay muchas flores delante bueno esa es ahí esa casita es en bloc miren esa ahí esa es de dos plantas echada con zinc en concreto y madera ahí ustedes pueden observar otra casita del campo dominicano delante está el árbol de famroyan es un árbol que florece tienen flores rojas amarillas y otros colores pero como siempre como ustedes pueden ver las casas hecha dos aguas y siempre con muchas flores ahí parece que no viven no hay una dama porque las damas siempre sieman sus flores y arreglan y ponen bonitas las casas miren eso parece que es sanitario ahí bueno vamos llegando al campo de cambiazo así es la carretera es una carretera de tierra nada de concreto concreto ahí nosotros podemos observar como son algunas personas del campo esa es una una dama que trae una cartera en la cabeza hola 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 como esta bien y no se le cae la cartera no se le cae la cartera de la cabeza no tremendo ok un placer ahí esta doña mary bien muchachito anda por ahí ahí ustedes pueden observar una casita de campo pero en este caso esa es de paja está techada con cana y cercada de la de algo que le llaman yagua aquí en el país estas son unas hojas de palma que son bastante grandes de la palmera se toman y se forran la casa y también se te echan con ella aquí ustedes pueden observar otra casita esta casita es de madera de tabla de palma techada con zinc con su ventanita de madera una galerita eso de adelante y acá una casa color rojo abajo y madera arriba concreto mitad concreto así son las partes de las casas dominicanas esa mata que ustedes también no hay esa planta también se utiliza mucho aquí en el país no se no se como se llama pero así son pero así son regularmente son casitas pobres pero así es como han vivido nuestra gente en el campo por mucho tiempo ahí ustedes pueden ver un tanque ese tanque recolecta agua agua de la que cae de lluvia tiene como una canaleta así son nuestros campos eso ahí es una especie de la que le llaman en ramada en nuestro país miren las casitas y también en otros campos se acostumbra a utilizar colores brillante vibrante por ejemplo miren ese color verde ese color verde es un color llamativo y otra casita dominicano y con un portal de hierro la casita de madera de palma en las tablas de palma es algo que perdura mucho en el tiempo de hecho hay casitas de palma que tiene más de 70 años y todavía están de pies entonces es muy importante aquí otra casita de madera igualmente con una enramada techada con cana como les dije estamos llegando a un pequeño riachuelo que atraviesa la calle este viene de de la montaña de la montaña de acá miren ese verdor aquí tenemos que cruzar nuestro vehículo el pequeño riachuelo bueno y no todos los caminos están muy buenos este aquí está lleno de lodo y estas son de las cositas que hay que atravesar se utilizan muchos motores aquí y burros y caballos otra casita del campo dominicano esas casitas son de de concreto así son las casitas en el campo de cambiazo la calle todavía una calle de tierra tenemos un caballo flores al del hombre del pueblo llega señores yo ni nada voy a decir don estamos aquí en el campo está bien bonito esa camisa me gusta si es una camisita rosada si yo encontrara un amigo que me regalara una bueno aquí yo si usted me la cambia yo la cambio por una que sea negra, aprieta o amarilla o mamel si usted se va a dar limoncillo venga a comer limoncillo don usted me usted me da limoncillo de eso si 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 usted puede dar usted ya la mujer al hijo yo le agradezco usted siempre un hombre muy servicial si no 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 yo mire usted acabo de llegar lo que usted me trajo me lo da de una vez no es por nada si usted me trajo algo entregame lo de una vez que le puedo olvidar y después y volvérselo a llevar déjeme saludar al hijo suyo mire este es mi hijo de becky esto viene de la parte de los dos esto viene de España este es un bizcocho que me trajo la sobrina mía que es la esposa suya que después que usted se casó con ella usted ya tengo oído usted es un hombre que está buen mozo buen mozo y yo supe que tenía unos chelitos eso es un pan que esto es un pan especial un pan que pan madre mía venimos con algo en la mano si no vino con algo en la mano ahora vamos a tumbar limoncillo ahí están los limoncillos allá hay un tránsito que nos está diciendo que avancemos a él dice que avance que se puede cruzar dígame don cómo está usted muy bien gracias a Dios cómo usted se llama se llama negro 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 que cuál es su apellido vasque negro vasque cuantos años usted tiene negro como 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 70 80 fue un placer negro Dios me lo bendiga bueno aquí señor vamos a cruzar este río otro río no es tan no es la gran cosa pero vamos llegando señores al chale de los villamanes otro río cruzar otro río cruzamos y vamos subiendo bueno empezaron los muchachos a montar las lonas para la carpa estamos vamos a participar en la reunión familiar 2024 de la familia villaman y vamos a poner una lona porque va está nublado y parece que va a llover y claro poner la galucín y ya aquí están las damas trabajando con la decoración luego vamos a presentarle cómo quedó esto déjame damas que están haciendo aquí ok estas son las mujeres que decoran señores que ponen bonita este bonito este lugar para la reunión aquí está la decoración de la reunión aquí están las jóvenes que están trabajando en la decoración aquí en esta área sigue la decoración seguimos cómo vamos aquí ahí va la reunión familiar aquí están las damas decorando doña sonia valerio valerio está comandando valerio el hombre aquí están y el arco de ahorita que estamos viendo va avanzando va quedando bonito vamos rumbo al conuco señores con una carretilla esa carretilla tiene que venir llena de allá del conuco vamos a cruzar el río ahí está moisés señores este muchacho futbolista número uno del país ahí va a cargar víveres cargar moisés tú nunca ha cargado víveres de un conuco si vamos a ver si tú sabes cruzar el río la única gente que van a los conuco con poloche blanco son azules dale para allá no porque tú no tú no lava ahí está pues ya saben cruzar el río aquí están los plátanos no lo ves nunca los de alante no no los de alante no los de alante son esos son miren miren qué bonito se están cayendo los platanos chalupas que es lo que pasa pero mira lo dejan a él esa mata mangue vieja sí miren ahí ves cómo andan las icoteas esto lo dejan aquí no no hay que sacar eso a los hombres para acá y por dónde fue que parió esa mata Juan Carlos? no esa mata ella se cansó a mitad del camino y qué fue lo que pasó ahí? se cansó a mitad del camino pero ve acá no no salió por el lado y qué ella dijo no yo no voy a eso es muy lejos el camino déjame salir por aquí por aquí que más rápido bueno señores estamos aquí ya llegando a la yuca ahí le da la puerta Saúl él me dijo que esas yugas que están por ahí debajo del tinaco que están buenas y vamos a ver de estas porque estas son como de las últimas que él sembró aquí como aquí mismo no me dijo allá aquellas esas son viejas pero de estas se pueden sacar unas cuantas para ver pero lo único es que estas creo que de por aquí son las últimas que él sembró tenemos que chequear los troncos déjame a mí que yo sé que se mira cuando las sojas están las que están debajo del tinaco por ahí yo saqué cuando las sojas están así como ponentes así es que ya la yuca está buena ¿y este yuguelo? ¿tú lo sacaste de la cosa? no, eso es para... ¿tú qué huyos? para huyos para huyos para sacarlo dice el experto en yuca que está buena esa señores estas son las primicias miren para la familia Villamán ya, ya, ya yo no he sacado el primer plantón sí, pero gráveme aquí gráveme aquí mira, 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 mira mira que hombre mira, ve que hombre no, 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 no eso es que llame un hombre de verdad pero no se puede dejar en el medio eso tiene que aprender vamos a ver ¿y el invento que tú tenías? Chalupa ahí ahí en el coso no, no allá hay una palanca ven, necesitamos un hombre aquí ven, reúlito entre los dos Aristóteles la palanca Aristóteles bueno, ahí están los muchachos sacando la yuca lo que pasa es que este sistema este que yo estoy haciendo este es de los indios ese es el sistema de los indios claro yo sabía que tú tenías una yuca yo sabía que tú tenías una yuca ¿la palanca era de quién? de Aristóteles de Aristóteles de Grecia claro, fue el hombre que catapuca primo mío primo mío primo mío pero este es de los indios este este estilo indio claro ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí con el colín? ajá quitándole fuerza a la tierra oh ya no le fuese entonces no jalo para arriba sino para el lado nada más ok tú le rompiste no, no vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a ver que ya parece que tienes algo ay ay otro chino para acá ahora contrario ah mira qué yuca oye mira la que se rompió wow pon la boca arriba y estas son de las últimas no, 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 pero aquí Juan Carlos ay, 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 ay y nosotros, nada más se quedó una chalupa sí, y fue un pedazo ya, no, pero tú eres un hombre que sabe no, porque yo lo mire el monte ¿y qué maestro fue que te enseñó todas esas cosas? la vida la vida la vida es el maestro tuyo claro, yo, cuando viene la brisa yo me quedo pensando y ahí me llegan que llegan las remas bueno, eso quiere decir que está mira, mira, mira quita eso de ahí esa es la sembrilla los gente de campo dicen que la siembran de una vez ahí está ponte al lado de él no, porque no hizo nada ya, ahí come la cosa, don ahí, claro, porque esa parte se va a utilizar esa hoja se la muestra a las gallinas y todas esas hojas eso lo comen los puercos hasta la vaca comen eso pues aquí vamos de nuevo vamos con la otra bendición esa yo lo que la estoy viendo como tú crees que tenga algo mira la soja como está ya tuviste, no, en la tierra no, no, la soja no te lleves de ver, ve la soja como está ya están buenas pero vean, hacían los viejos tiendas nuevas tiendas nuevas cuida Raulito porque yo viví en la ciudad no sé entonces entonces Raulito las hojas de abajo se ponen así las hojas ya, es que está buena dicen que está buena dijo mi papá sí, pero que esa esa tiene muy poca la mayoría están verdes tú veas lo mismo pero qué pasa que está mira, esa por ejemplo esa sí, mira mira lo normal es que cuando eso se esté secando la yuca ya está buena pues esa no está secando y no está secando lo que pasa es que la tierra es buena tú ve ese plantón ese plantón le falta todavía iba a crecer no se sabe a cuántas libras ese plantón ay, mi madre porque es que la yuca está nueva todavía y tiene un tamaño tremendo ¿dónde te pongo este culero? ahí vea arriba de esa tíralo, cuidado tíralo la cabeza ahí ahí no sé para acá que ahí yo le quito las hojas de atrás ahora espérate ahí pero me va a dañar la mata ya me la soja hay que ver hay unos cuapetes Saúl, ¿tú crees que saquemos de aquí un buen billete en yuca? pero claro ya esa yuca ya no ya la seca no le hace nada porque estamos en junio ¿a cuánto? a 20 21 el problema de ella es junio y junio y junio ya lo pasó y mira y mira la lluvia que le cayó pero con la soja que tiene esa yuca ya puede venir la seca que venga ayúdenlo ahí vamos a ver vamos a toparle a ver ayúdalo Raulito no, yo le daño él tiene que hacerlo si me dice oh ahí va ahí viene ahí viene vamos a ver ay 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 aquí un pantón iba a dar 20 y 40 libres y va a dar que va a dar porque no mira mira nosotros estamos sacando que va a dar porque es que todavía la vamos a dejar ahí aunque sea dos meses más ya nosotros con ese plantón que está ahí bueno aquí está este hombre sacando maní es poco sí pero sí mira aquí hay una fruta que le gusta a la culebra cuál es esa esa cosita es verdad que la culebra comen con de amor de la cuestión de las rosadas es con de amor le gusta y es verdad que donde hay eso hay culebra bueno ay mi madre o sea que ellas se la comen vamos esa yuca que está ahí mira Saúl vamos a ver que estas son del año pasado Saúl estas no son de la edad de la vez sí esas son de las que sembramos aquella vez estas son viejas pero me dice este muchacho Jonathan que él sacó no hace y que estaban grandes y se ablandan oh oh saca yuca sácate ese otro que está ahí no sabes si te pillas algo bueno mira mira ahí del año pasado si nos llevamos le íbamos a cortar esa yuca y la íbamos a sembrar de nuevo sí y Jonathan dijo no déjenla ahí tranquila la mierda acuerda que yo me fui y dejé eso y después tú dijiste muchacho de eso ahí ahí y se sacó mucha yuca después de eso claro pero tú sabes sacar yuca la está rompiendo mira 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 se quedó una va mira que yuca wow wow muy bien buena idea yo la voy a buscar y así van trabajando aquí nosotros vamos a ver Saúl Saúl la yuca es un un fruto ese vive el que aguanta porque lamentablemente Juan Carlos cuando un racino de plátano se llenó se lo comen las avispas esto no la yuca dura años esta yuca tiene silla y vino la sequía vino ella se secó botó las hojas y sigue esta tierra no estará aquí yo creo y si estará es que está abajo ella estará pero Saúl esa estrategia tuya abrile eso le quita la fuerza abrile paso la tierra del enemigo número uno ahí para hacerle impulso creo que esa no tiene gran cosa me cayó la boca me cayó la boca me dijo que es lo que tú estás diciendo te escuchó te escuchó wow Saúl mira de par de maticas no se te quedó una abajo no ya ese último entiendo ven a ver yo le dije yo dije a Saúl ahí no va a haber gran cosa y dijo ella ah pues vamos a ver si es verdad esa yuca es vieja tú Raulito esa yuca es del año pasado no hay más es que nada más sacaba ese y esas hojas grandes de que son eso no hay una mata yo quiero saber realmente esa hoja parece como de uva pero no son ese ese que cura la raquiña ese que cura la raquiña si y como se usa esa hoja esa hoja esa hoja tú te lo juntas mira te quitas nació mamá como será que ha quitado una nació así yo voy a ver pero como se llama la mata saúl esta esa ve la leche blanca con la leche que se la ponen eso te quita el empeine más para el rabo yo tengo un empeine un empeine chiquito es verdad si míralo y no pica esa pica entonces mata el empeine bueno tú ves el empeine chiquito yo tengo muchos años con eso pero vamos a ver si es verdad que eso funciona hay que llevarse la hoja llévate llegando al gallinero aquí mi amigo saúl mira cargado de hoja de yuca se la comen esa hoja saúl ellas dan algo y si no se acuetan ahí y suya también amigo ahí están las gallinas salgan esas hojas que están allá afuera la gallina se recuere que no hay una cosa una vez señores ahí tírense vamos a recoger huevos vamos a recoger huevos señores miren ahí cada vez que venimos nos llevamos huevos vamos a ver amigo mío el futbolista recogiendo huevos vamos a ver de allá del suelo del suelo si si Raulito ahí están señores los huevos miren miren eso huevos acabadito de poner aquí ya no hay gallina no aquí había gallina no se fueron acabando poco a poco si vamos a ver Moisés aquí vengan a ver señores miren como cierren la puerta que se sale que se sale la gallina miren ahí recojan huevos señores y los caros son más caros que los otros siempre tienes que sacarlos de abajo todo si los de abajo deberían de ser los primeros vamos a sacarlo ponerlo para acá eso huevo crudo con miel tú le quitas la clara y te bebes la yema con miel papi me hacía beber eso obligado para jugar pelota obligado y es verdad qué es lo que hace una yema tiene cuántas calorías una yema es suficiente para tu la grasa que tú necesitas el día entero el día entero como va a ser pero la yema entonces dame la receta cogía tú le rompes arriba un huevo y saca la clara va a ser la clara y después le echa miel adentro y hace así chan abajo entera y si y si la echan en un recipiente y le echan la miel y lo mueven no se la mueven no te la toma nadie sabe mal así sabe entera la otra sin destruirla y tú tú te la ha tomado eso yo he tomado claro huevo huevo eso es como allá la mujer quitó salami todo eso es malo allá de huevo huevo entonces ¿qué pasa? yo veía yo me tiraba un plato de desayuno ¿verdad? sí y ella se comía dos huevos entonces al final del día ya cuando eran las 11 yo tenía una hambre y ella no estaba llena saciada apodá fuerza el huevo entonces y más si es criollo entonces el amigo mío dice que los huevos de abajo son los primeros que hay que llevarse sí porque tienen más tiempo explíqueme esa ciencia señor tiene más tiempo ok los de arriba son los últimos los más recientes ahora te ves eso son los que tenemos que llevar este es un hombre que sabe y esto traerlo para acá vamos a sacarlo aquí esto es lo que nos va a ayudar miren señores todo eso huevo le han puesto ahí esas gallinas que están ahí aquí están los huevos señores ¿cómo cuánto cuesta un cartón de huevo yo estaba comprando ahí en un mancito el hombre me estaba vendiendo el huevo cada huevo a 14 pesos un cartón trae 30 huevos multiplica 30 por 14 da 30 por 10 son 300 y 4 por 10 340 todo lo que quepa tú sabes que hay mucha gente bueno le metemos más ahora engancha allá arriba ahí está lo dejamos ahí por si acaso quiere venir una culebra ahí difícilmente le llegue ahí se acuesta y ahí se va comiendo uno por uno si viene un maquete se le tira de arriba y lo maquete comen huevo se le tiran arriba de que maquete hay un nio se sube arriba un rango señores miren esta es la mata de lechosa este es macho este es macho pero mira mira que flores tan bonitas tiene no pero con las flores del macho se hace remédicos la semilla de lechosa está aquí la mata para así la semilla de lechosa servida no, la licuada licuada pero tiene que ser bien amarga eso ven acá y así nada más hay los plantones tranquilo aquí vamos señores casi media carretilla de yuca vamos a cargar aquí ahora mire señor oye pues la yuca crece alta esa chalupa quítale las cosas para que las puertas no, no eso va así con tu yban si es para que se vea se vea mucho yo no me voy a dar plata no claro yo vamos por así yo no me voy a dar plata si por eso que te digo para que la moche así va la yuca señores a ver que cortaba entonces así ve así 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 mismo hago así miro para todos los lados digo esto me lo puso Dios gracias ahí va así va la yuca señor wow gracias señor damos gracias damos gracias a nuestro Dios porque uno siendo nada el señor le permite este privilegio es un privilegio que no todo el mundo lo tiene señores ustedes saben los millones de gente en este mundo pasando hambre y el señor nosotros nos permite sembrarla y cosecharla son parte de las bendiciones que el señor nos ha dado estamos aquí un país que tú comes todos los días hasta tres compañías aquí vamos en el Kununco buscando huevos para la reunión 2024 de la familia Villamal ay si huevos yo no vi que es fácil esos huevos esos huevos están demasiado bonitos vamos a dejarlo así lo vamos a dejar así seguimos caminando aquí en el terreno tú le vas a tirar un colín de una gente mira mira aprende no 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 tienes que tirarlo así ve nada de tirar le puede dar el colín corta ese mira para el cielo José huye por tu vida oye jálalo para acá oh ah pero es que tú como un tigre vengala ah pero es que tú se va a manchar yo mi hijo manchar jálalo para acá es que me está loco por romper esa matica quítale la hojita esa la mata chalup ah este hombre sabe este hombre sabe de eso tú hablas bajito cuando tú andas con tigre que sabe tiene que manejar tiene que manejar tiene que manejar tiene que manejar ahí está salga la mata tú eres un hombre que sabe tú eres un hombre que sabe Saúl señores vamos ya con la carretera cortalo de una vez señores esta es la bendición del campo esta es la bendición del campo que Dios nos da Jan ay mamá la nevera de mi casa 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 si yo me encontrar una cantinita muchacho llena de huevo cuidado con los huevos así es que eso va medio suave que después yo no hago parense parense ahí al lado de esa carretilla una carretilla llena llena de pon la cantina de los huevos arriba ahí ay 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 míreme para acá señores aquí vamos con esta carretilla llena de plátano yuca y huevos la yuca que no se vea miren mi gente están aquí están ahí damos gracias al señor por estas bendiciones dios es bueno gracias amén gracias damos la gloria a la honra amén avance y la majestad porque por tu misericordia podemos cosechar estos frutos y tener tu huevo gloria a dios amén fuego y cadena entonces vamos a ver quién es que va a cargar esta carretilla oye ahí va a eso le llaman el de garitao aquí vamos mi gente oye pero tú vendías plata no es una carretilla antes no yo vendía ajíce y cosas pero es lo mismo vender ok vendé plata lo que pasa es que vender plata lo mejor ok hay más clientes el plata no se vende rápido nada el plata no se vende aquí llevo yuca el plata guau ese plátano comer de ese plátano esta noche eso da fuerza porque tiene toda la cuidado mi hijo cuidado cuantos no es el freno no es el freno no es el freno a ver a ver a ver a ver en esta subida uno que empuje ahí vamos mira mira por eso que yo veo que los chinos cargan la carreta así una carreta empújalo 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 aquí está doña sonia maciela sara mujeres dígame qué es lo que están haciendo ustedes aquí esa es carne de qué esto de vaca oye pero esa carne se ve bien bonita y dónde la compraron esa carne esa carne es para cuándo mañana para mañana para mañana entonces usted le pone su poquito de sal ok ese es como ese olor ese sabor esa huevada oye pero mucha carne que se va a cocinar aquí mucha así mucha 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 O la llave, que dejan la llave abierta. Aquí está la esposa calentando un poquito, ¿qué es esto? Morro de guantul. Morro de guantul. Y aquí hay guinea guisada. Sácame ese guinea antes que se desaparece. Don Guaro, vea, una carretilla llena de yuca. No, los pequeños camiones del campo son carretillas. Este es un camión que tenemos aquí, es un camioncito pequeño. Un camioncito. O sea, como un yuca así come la provincia, una de las provincias de Haití. Puse que le partí un día a pedazos. Claro. Esto es el cambiazo. Ah, pues lo estoy diciendo. Compre en el cambiazo. El cambiazo y mira como peor a la mujer de la yuca aquí. Que se rara, rara, rara y la caca en el caso. Que hay tanta abundancia que le echamos a los puestos. Sí. Oye, aquí hay tanta abundancia que los puestos le echen a decir, no, écheme. No, no. Écheme otra cosa. ¿Qué? Cambiazo es cambiazo. No me vengan a mí. Cambiazo es cambiazo. No me sientas mal. Eh, déjame comer este manguito. Me lo puedo comer. Sí, hijo. Ve por nada. Don, vea, mire aquí, mire, mire para acá. Saúl. Vaya acá. Don, esto está aquí. ¿Qué es lo que? ¿Quién más? Don, usted se come toda. Este es bueno. ¿Qué es lo que tiene? Toda esa carne, don, usted se la come. Bueno, esa carne, sí, sí. Ahora están las damas pelando las yucas para esta noche. Las yucas que sacamos allá en el Kunuk. Ahí está Sara pelando plátano. Sara, pues tú le metes mano a los plátanos. Ay, sí. Los pelos, sí. Pregúntale a Matos si necesita pelotar para ahora. Que sí. Que sí. No, las yucas las pongan solas. Para que los plátanos. Sí. 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 Ahora la lavamos, doña. La ve y Jerry vienen ahorita. La ve y Jerry. La ve y Jerry vienen ahorita. No tiene novia, Jerry. ¿Cuál? Obviamente no. Pero si quiere, si Sara la mantiene también. Yo creo que sí. ¿Cómo tiene la mamá? Eso. Yo quiero cambiar de callero. Ah, ok. Cogerlo ahí. No hay. Yo lo iba para allá y coge. No hay. Dos expertos de la cocina. Doña Sonia y Maciela. ¿Cuál va a traer? No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Está el agua de víveres hirviendo. Está el agua de víveres hirviendo. Yo tengo. María Luisa. Esto va a estar bueno aquí. Aquí sí. Mucha carne. Mucho tajo. Mucho tajo. Tú no sabes, Juan Calle. Que ese tanque no va a bajar. Ah. Y eso es la cosa. Y que no tiene el tanque. Pero nosotros lo llenamos. Digo yo, no. Pero es que no. Bueno. Claro. Claro. Es el. Es el. Es el regulador. Es el regulador. Si es así. Está bonito ese plátano. Ay sí. Está bonito. Ay sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los calderos para la yuca ya están puestos. Va a echar. Esto es un secreto. Calladito. 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 Doña. De ese secreto usted. Yo no. Para yo no decir la de ti. Que dame un ching a mí. No. Claro. No es lo más grande. No es el secreto. Que vas a una sopita, doña. Échele su ching de yuca y su. Sí. Eche más. Yo soy la hija. Sí. Yo lo traigo. Y yo. Ya tiene su cosa bien y en realidad. Lo apuestro. No hay. Esa es tu crema. Sí, la verdad. Esa es la carne. Esa es la carne es recta. Sí, te van a verse. Lo que uno compra en el pueblo. Es que no se le da. Y si nada oye la presión. ¿Tú sabes que yo le hago en mi casa con los brazos? Sí, yo también. ¿Para que se puedan lograr? Y yo para que... Me voy a matar aquí y lo de mí se trae a la cena. Me da una muscita aquí. Empezó la sazonadera de la carne. Sara, ¿qué es esto que tú le estás echando? Eso es sazón, ajo, ajo con... De todo, ahí tiene eso. Tiene ajo, eso veo... De orégano, pimienta. Ahí está doña Getrudy, una experta cocinera del campo dominicano. Getrudy, ¿ya cuántos años usted tiene? 7, 7. ¿7, 7? Usted tiene el número perfecto de Dios. Échale, ajo, ahora hecha otra poco. Getrudy, usted tiene muchos años cocinando. Ay, nadie. Ahí está. Eso es carne de res. Esto es para mañana a las 12 del mediodía. Mañana a las 12, sí. Ok. Ya nada más queda esa. Ustedes no le echan su naranjita agria y cosas así. Claro, ¿dónde está la naranja agria? ¿Qué es Getrudy? Ah, ya está. Este chale. Ahí está allí. Sí, pero este chale, jamás. Sí, sí. Déjame ver si hay una naranja. Espérate, Getrudy. Oiga, abajo le están reglando. Una funda negra que tiene. Pues, eso. Busca que hay naranja. Bueno, déjame buscar la naranja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí que esa carne coge un sazón. De un día para otro. Ay, 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 ay. Sazón Goya. Eso se pone, ve. Mañana que eso va a saber delicioso. Ahí que ya vas a ver de verdad mañana. Ahí que ya va a estar buena. Limpio a los limófos. Yo lo limófos con. Hay una como que es un limón, que no es naranja. Pero ellos hay mucha naranja agria ahora. Mira. No sé por qué. Ay, si. ¿Y si Pedro no compró? Por lo que. Ajá, porque sube. Trae vinagre de loco. Hay mucha naranja agria. Trae de loco, pues, chale, porque esa no tiene ni ácido. No tiene ácido. Ay, el limón tiene más cosas que la naranja. No tiene. Si se le dan una semillita, madre. ¿Eh? Si se le dan una semillita, madre. Ah, eso son otras jornadas, ¿viste? No lo más te digo. ¿Me encuentra ahí con esos alambres? Ahora, cuando María estaba bajando esa escalera ahí en el doctor, pero yo me asunto también si vengo bajando así de allá para acá. ¿Eh? Esa escalera así que se puede. Y aquí, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿Puede ser? Vamos a hacer, Miguel, a todo lo que da. Esto es para la sopa que están haciendo. Sopa, sopa, sopa. Sí. Soña, tembro, porque está. ¿Para qué? Para freír y echar el chino de aceite acá. No, yo no puedo sentir. No, no, no. Ay, no, no. Ah, pero se está blandando. Porque tenéis cuenta, no, 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 no. Le echamos pedazos, ¿no? Porque ese es el que tiene. Ese es el que tiene. ¡Joder! ¿No sobra de sobra? ¿Sobre o poca? Ah, sí, sí, sí. Ya es sobre, sobre. No, 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 no. Pero, sí, no. Ya. Ya, mamá. Esa es sobre. Oye, Sonia, se hace aquí. ¿Eh? ¿Tú no crees que habrá que poner una más grande? Pero échale agua, ¿eh? No, pero claro, ya yo le voy a echar. ¿Eh? Eso puede, todo eso. Echale más agua, ¿eh? Sí, yuca, 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 ¿qué tal? ¿Se ablanda bien? Y está, no está amarga. Ahí está la yuca, señores. Sacada, pelada, hervida y ya casi servida. Ya casi para comer. Sí. La sopa, doña María Luisa. Guau. Doña, esta sopa tiene un color ya. Está cogiendo. Ojo. Ojo de su, qué sopa, mamá. Ahí veo yo que esa sopa tiene repollo. Aoyama. Aoyama. Yuca. ¿Está? Cilantro. 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 Cayuta. Guau. De todo un poco. Sí, niña. Esto te recae. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se lo ponemos. Ya se puede. Paran estos platos, ya sale. Estaba vendiendo un poquito más de rosa. Ella le echó agua ya. Ya estamos finalizando la decorrera. Si es problema, amigo, que sea mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue la freidera de queso! ¡Valerio! Pregúntale al mando muchacha ¡Valerio! Allí, en la de afuera Sí, ya Usted nada más se cuadra feo por usted No, por eso Vaya a supervisar el trabajo allí ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Que eso es mucho Eso, un pedacito de yuca con eso Usted le da duro a la bola ¡Valerio, usted le da duro a la bola! Señor, pero mire, mire, mire ¿Qué es lo que usted está hablando? Esto no es para uno Aguantarse Y no es porque no hagan, yo hagan Lo que pasa es que ya estás muy viejo Ok, ok Aquí hay otro servido Aquí hay otro servido No, ¿qué sonó? Yo tengo allí lo de huevo Aquí hay carne en una sopa No se llene Dijo, esta yuca yo no la puedo ¿Cómo? Esta yuca yo no la puedo ¿Está bueno? ¿Se puede? ¿Usted cree bien? No se usted va y la saca, no hay problema No, no la saca ¿Quieres que la saca? A mi me dice ella, yo allá Saque allá en la loma Pero yo no soy el hombre Yo le mandalo a que me la saquen Para que me la vea Es la yuca No, pero Explíqueme esto Aconsejeme a Valerio Pero señor Dógame lo que le voy a decir Aconsejeme a Valerio Mire, mire, mire que ni siquiera es entero Mire esto y mire No, porque se ha comido más de la mitad No, no, no C 17 L00 Dejemos La El